Choque. Ha muerto. Noticias sobre Amaya Montero y su estado de salud. Amaya Montero hizo saltar todas las alarmas cuando el pasado verano trascendió que se encontraba ingresada en la UCI. La información sobre lo ocurrido se limitó a explicar que se debía a unas complicaciones tras haberse operado de la mano. Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, la artista vasca ha preocupado, y mucho, a sus fans. Todos recordamos aquella publicación cuyo enigmático mensaje hizo pensar que Amaya se encontraba atravesando un momento muy delicado. Su familia se mantuvo en silencio, aunque era evidente que algo pasaba. Ahora, la artista ha reaparecido y lo ha hecho rodeada de grandes amigos. Amaya Montero ha dado una de las mayores alegrías a sus fans. Tras meses sin aparecer en las redes sociales, por fin publicaba una instantánea donde se la ve muy recuperada. Y es que no han sido tiempos fáciles para ella desde que sus problemas de salud la obligaran a desaparecer. Fue en el mes de julio cuando se supo que Montero había tenido que ser ingresada en la UCI. Al parecer, se sometió a una operación en la mano que la mantuvo bajo vigilancia por unas complicaciones posteriores a la intervención. Esta es la versión que se dio en espejo público sobre el estado de salud de la mítica cantante de la oreja de Van Gogh. Diez días tuvieron que pasar para que la de Irún pudiera recibir el alta y regresar a su casa, donde terminó de recuperarse. Todo su entorno se volcó con ella y nada más se supo sobre cómo estaba evolucionando. Ahora, Amaya ha querido romper su silencio con una imagen que viene a demostrar que se encuentra recuperada. Con ella, sus más de 500.000 seguidores han sido testigos, además, de un reencuentro muy especial. Montero aparece junto a Xavi San Martín, el teclista de la oreja de Van Gogh, con quien tantas veces compartió escenario. Ambos se abrazan y sonríen a cámara demostrándolo unidos que siguen estando después de que Montero abandonara el grupo en 2007. Además, Amaya ha querido rendir un homenaje a su gran amigo adjuntando un fragmento de una canción muy especial. Concretamente del tema La Playa, que Xavi compuso para la agrupación. No ha debido resultar nada fácil para Amaya volver a recuperar la sonrisa. Desde aquella publicación donde parecía estar pidiendo ayuda, su estado de ánimo ha ido decayendo. De hecho, su última publicación en Instagram parecía un mensaje de despedida.